Es real, bueno, me mola. Viendo el equipo que tienen... No sé si piarme esto, esto... Me iré con corte yo creo. ¡Corazón! Pues de puta madre. Si lo sé, voy con Jun y voy a llevar de relax. Un saludo a Cheann. Gracias por el follow, loco. Y leemos en serio, muchísimas gracias por los beats. Se agradecen de corazón, tío. Es un grande. Un saludo a Ryuski. Ah, la predi. Es verdad. It's true. Inicia predicción. ¿Gana emoción o no? Vamos a ponerlo. Puesto. A ver, a ver. Chavales, a ver, a ver. Ahora voy a quitar... Ahí, a la marcas de la W como siempre. Tan, 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 tan... Rapa. Muchas gracias, tío. Bueno, aquí al menos un básico Q o alguien y... Y me la saco. Ahora es cuando acaban de wall... Ah, no, no. Se vería por aquí. No sé qué borden por aquí. Pían a LR. No, no sé de la partida anterior, ¿no? Pero gracias por avisar, Decaps. Nada, no sale ninguna. Quería dar un básico Q o Q básico o algo. Para coger ahí la niebla. Bueno, el alma. Siempre digo niebla, no sé. La alma, el alma. No, pues a lo mejor gracias a ti, Lemo. Termino pillándome la skin de Senna aquí en LAN. La de fuego. La de fuego, la frágida. Quizá lo haga. Todo gracias a Lemo. Sí, o gagopoints o suscribirte una de dos. Hay que tener un cuidado con esto, chaval. Que flipas. Estos son premis de canteo. Ah, es que mierda no le di. Shit. Para mí, Rembrandt siempre pierda las partidas. Uy, qué mal. Gracias. Estos son premis de canteo. ¡Gracias! Ah, mierda, le quería dar. Esta pareja es a full save, al menos aquí en bot. Vale, mira, cura real, aunque no dé a nadie ahí. Voy a ver que probar, a ver si cura un poquito real. Vale, aquí en la niebla. Este va el croco. Vale, buenísima, chicos. Vale, Rammus top, ok. Rammus top, eh. Buah, a ver, es que un gunplant siempre pierde. Es increíble, tío. Vale. 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 Mierda, la niebla te va a tomar por culo. No, le robé un minion. No, 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 no. No, no tenía que haber gastado flash. No tenía que haber gastado flash. No, no tenía que haber gastado flash. No, no tenía que haber gastado flash. No tenía que haber gastado flash. No tenía que haber gastado flash. No, no tenía que haber gastado flash. Puso mal el guard. Es real. Tengo R He tirado la R No, moreno R lo mata Vale, bien, bien Tengo assist, nice Vale, el drogue caga Así que verdad que Gunplans sin la Trinity Bueno, sin la Trinity sin el primer ítem Mítico es un poco mierda, pero aún así Un abrazo y un saludo Lime here Sorteo, pues solo con verme ya Como agrega go points Buah, tiene llama de Verdugo Parlo de circulas Sorteo, pues solo con verme Sorteo, que podemos ver Sorteo, que podemos ver Sorteo, que podemos ver Es verdad que si no se puede ver No, ni si no lo hagan Wow, otra vez que muere, tío. ¿Qué le pasa a una empleada, loco? Bueno, al menos. ¿Qué le pasa a una empleada? Puto dominio en todo el medio. Qué asco. Shit. Dale, di. Bah, qué putos. Vale, está rápido. Vale, buena. Está bien. Vale, va a quemar ropa. Puto Kled. Es que es increíble ese champ, tío. Siempre lo he dicho. Vale, ahí la cago bastante. Ahí la cago a Ramos volviendo. Porque ha hecho que ya no tuviera el salto. Luego otro salto y luego otro salto más. Ahí la cago bastante. Ah, qué partidilla. Qué partidilla. Pero es que me renta mucho más ir con Senna que con Jumi, yo creo. Porque al final termino haciendo más que iras que no. Un saludo, Ángel. Anda en banquet, sí, bro. Solera, ahí. Un saludo. No he entendido el todo tu pregunta, Solera. ¿A qué no te refieres? Hostia, voy. Ramón no tiene el error, ¿vale? Va, es real. Ahora me dirá que es culpa mía y no sé qué por no estar. No se tiene que haber metido, bro. No sé por qué se ha metido. Yo fue el movimiento, ah. Ya, pero a ver. Es que estaba solo, tío. Me han leído a pingar en plan que tuviera cuidado, pero no creo que... No hay lux. Bueno, me tenía que haber vacado, sí. A ver si me pillo ya el item. No, ni minions. Vale, creí que me iban a joder el vac. Si no, ya sí que me habría quedado de abrirme jodido. Vale, tengo la R ya. Ramón stop. Es probable, es probable, sí. Vamos a verlo, Ricardo. Pásate a Twitch, bro. Y Ángel, tú también. Vale. 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 Viene Lux. Vale. Tengo la R, vale. Vale. Ah, no le di Fuck Joder lo que mete, tío Bestial Joder lo que mete Vale, bien, no te lo asisto La puta madre ¿Vale? Gracias por ver el video. Bueno, bueno, ¿pero qué habéis hecho ahí? ¿What? ¿Qué pasa ahí? Ojo, si vas a les intento joder el bug, pero no te olvido. Voy a hacer RAM ya. Un abrazo, Sebas. Pasados todos los que me estoy viendo en YouTube a Twitch. Ahí os dejo el enlace. No creo que llegue a 10.000. Ah, siempre está el Prime Bro. Panam, 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 panam. Panam, 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 panam. Tengo que romper esto ya. Ojo de puto plasta, tío. Y me pillan. Uf, menos mal. Muy buena ahí, Diana. Entre la R y la barrera, mola. Es un doble escudadito, guapo, tú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí la cago, es real, no sé por qué estaba allí. Pero bueno, no viene ni van a venir igualmente. Voy a cerrar una. ¿Dónde vas? Okidoki. 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 Entra la Q. Okidoki. 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 Okidoki.